Continuamos hoy con una serie de visitas que hemos iniciado este verano por diputaciones y provincias de nuestra comunidad para explicar un poco el sentido de la reforma de la ley de Servicios de Ordenación Territorial. ¿Qué saben ustedes? Vamos a proponer un cambio a lo largo de este periodo legislativo, esperamos que en los próximos meses. También vamos a explicar un poco y a escuchar la opinión de los presidentes de las diputaciones y de los alcaldes, cuáles son sus inquietudes en la ordenación del territorio y en la próxima reforma de la atención primaria, que, como todos ustedes saben, está pendiente del informe definitivo del Comité de Expertos que se creó en el Pacto de Reconstrucción de Castilla y León. Ese es un poco el sentido de estas visitas. Esperamos, venimos a escuchar, a explicar qué proponemos y a escuchar tanto a los presidentes de las diputaciones como a los alcaldes cuáles son sus principales inquietudes.